En que no quieras hablar con nadie, tienes todo ese derecho. ¿Qué sigue para mí? Bueno, cuidado con lo que pides. No hay forma de decir cómo estás, jamás. Porque cuando se alinean tu mente, tu corazón, las cosas suceden. Ayer no fue un buen día, nada bueno. Ha pasado un poco más de un mes desde que Fernando del Solar desafortunadamente partió de este plano. Y es que recordemos que el mundo del espectáculo se vistió de luto cuando se conoció la desafortunada noticia de que Fernando del Solar había perdido la vida a sus 49 años a causa de una neumonía. Sin embargo, a pesar de su partida, su legado se mantiene cada vez más fuerte. Y el público que siempre lo apoyó se ha encargado de recordarlo con mucho cariño. Fue durante el último fin de semana de julio cuando justamente se estuvo efectuando un homenaje póstumo para recordar a Fernando del Solar. En donde justamente se encargaron de estrenar la última puesta cinematográfica de Fernando del Solar llamada La Familia de Mietz. Y precisamente a este evento, que fue organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, asistió su querida viuda Ana Ferro, quien tuvo la oportunidad de hablar brevemente con la prensa mexicana y le pidió entonces a los medios de comunicación que por favor respetaran su espacio y que dejaran de preguntarle entonces por Fernando del Solar porque ella todavía se encontraba en proceso de duelo. Tiene todo un sencillo para mí, tiene que comprenderlo, no tengo ni ánimos ni ganas. Fue durante entonces el homenaje de este recordado presentador que su viuda llegó vestida de blanco e incluso subió al escenario a compartir algunas palabras. Allí justamente se encargó de agradecer las muestras de apoyo que estuvo recibiendo en los últimos días. Solamente me quedará gracias, gracias, yo estoy gay en medios en este momento. Sin embargo, al finalizar su discurso, Ana Ferro también estuvo reiterando los motivos por los cuales ella se ha mantenido alejada de la prensa y pidió entonces disculpas para no parecer una mala persona, pero justamente el momento que ella se encuentra transitando no es nada sencillo. En especial le pidió disculpas a TV Azteca, que fue justamente la empresa que le dio la gran oportunidad a Fernando del Solar de arrancar con su carrera. Además, antes de bajar del escenario, ella estuvo entonces utilizando la icónica frase de Fernando del Solar y pidiendo también un aplauso en honor a su amor. Recordemos que justamente fue a finales del mes de junio cuando Ana Ferro se ha comenzado a ver en el ojo del huracán. Luego de unas polémicas declaraciones que ella estuvo realizando, en contra de Ingrid Coronado, quien justamente fue pareja de Fernando del Solar y es la madre de sus hijos. En ese momento entonces, Ana Ferro estuvo recordando que la exesposa de Fernando del Solar había iniciado un nuevo proceso legal en contra del recordado conductor. Fue entonces a través de una entrevista con la revista Hola, donde Ana estuvo entonces comentando que justamente Ingrid Coronado había iniciado una nueva demanda en contra de Fernando del Solar. Recuerdo que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.